Esto es El Lagarto Oculto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen... El Lagarto Oculto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Lagarto Oculto, aquí por Sintoneo Tap en el 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo, saludo a mi querido compañero Iscuadri Jiménez. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Aquí ya listos para otra emisión de Lagarto Oculto. Otra emisión de Lagarto Oculto. ¿Cómo? Cada semana lo hacemos trayéndoles a ustedes comentarios sobre la variedad de temas, tanto nacionales como internacionales. Hay muchos temas que están teniendo lugar, muchas cuestiones que están en proceso, que están teniendo lugar mundialmente. Pero no vamos a poder hablar de todos ellos el día de hoy. Hoy Rusia anuncia que retira tropas de Siria, lo cual es todo un tema que de hecho no lo hemos tratado con la dedicación necesaria. Hay crisis en Brasil. El expresidente Inés Lula da Silva creo que dijo que podría volverse a lanzar a la presidencia. Y de inmediato le armaron un juicio por corrupción en Petrobras. Hay marchas en contra de la actual presidenta Dilma Rousseff. Están las elecciones en Estados Unidos. Aquí hubo elecciones recientemente en el municipio de Centro. Y también está el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de hecho sobre estos tres últimos temas. Elecciones en Estados Unidos, que ya lo hicimos en un programa anterior, pero sigue el proceso porque están en las primarias. Vamos a hablar también del Día Internacional de la Mujer y un comentario también sobre la elección que acaba de tener lugar en el municipio de Centro. Para ello, tenemos el gusto de saludar a nuestros queridos amigos Cintia Solís. Hola, Cintia. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bienvenida. Cintia es ya una habitual de Lagarto Curto, comunicóloga y analista. Y también nos acompaña nuestro querido amigo Víctor Can. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ismael, Ico, muchas gracias. Bienvenido a Lagarto Curto. Víctor es economista y analista también. Y con ellos vamos a entrarle a estos temas que van a ser entonces elecciones en Estados Unidos, Día Internacional de la Mujer y elecciones en Centro. Caballeros. Y pues sí, sin lugar a dudas, nada más para poner un poquito de contexto, hay que recordar que es fundamental la elección de los candidatos que van a disputar la presidencial finalmente en los Estados Unidos. Ha habido mucha tensión últimamente, particularmente por el discurso xenófobo, racista y discriminatorio que ha utilizado uno de los precandidatos de la ala republicana, que es Donald Trump. Incluso hace poco hubo un altercado en la Universidad de Chicago, donde iba justamente a realizarse un evento de apoyo a este candidato. Y bueno, algunos estudiantes de origen latino o de la comunidad afroamericana tuvieron un altercado y llegaron incluso a los golpes en contra de simpatizantes de Donald Trump. Y por otro lado vemos una campaña con los demócratas que es sumamente interesante, porque por un lado vemos el claro ejemplo de una de las mujeres que refleja finalmente lo que son las grandes élites políticas en los Estados Unidos, cuando hablamos de las élites familiares, sobre todo específicamente como es Hillary Clinton. Y por otro lado, un hombre que a mí se me hace interesantísimo, que es Bernie Sanders, por la figura, lo que representa, porque ha mantenido la consistencia discursiva los últimos 30 años de su vida, y que viene a plantear un discurso que otrora en los Estados Unidos podría realmente, bueno, pudo haber sido desechado, ¿no? Porque cuando tú te declaras abiertamente socialista o anarquista en la concepción que lo consideran los estadounidenses, pues automáticamente uno pensaría que te van a anular y no ha sido así necesariamente. Ha tenido un impacto particularmente importante en el sector de los ciudadanos independientes y de los jóvenes. Entonces, sin lugar a dudas, hay mucho que reflexionar al respecto. Sí, Trump, lo comentamos en el programa, tú nos acompañas, te creo, ¿no, Cintia? Para hablar sobre un primer análisis sobre Trump, que resume su figura en muchísimas contradicciones y muchísimos problemas. Es imposible no, digamos que, imposible no hacerle caso a lo que diga Trump. Curiosamente, como tiene este perfil de candidato independiente antipolítica, es muy curioso que a mí de inmediato, lo voy a decir así objetivamente, sin mostrar afinidades políticas, a mí de inmediato me hizo pensar en Vicente Fox, ¿no? O el Bronco. Vicente Fox y el Bronco. Pero, curiosamente, quienes votaron por Fox aquí en México no lo quieren ver como, no lo reconocen. Ellos dicen, no, es López Obrador. Sí se entiende el contraste, ¿verdad? Los que votaron aquí por Fox dicen, no, Trump no es como Fox, es López Obrador. Pero, en realidad, el perfil es el gran empresario exitoso, que escribe libros así de superación empresarial, etc. Es Vicente Fox. Y un poco también el Bronco. Y esto, como lo habíamos comentado, pues le da también una libertad para decir lo que le viene en gana. Y, entonces, se repite esta contradicción en los que, los que quieren, los que votaron aquí por Vicente Fox, o bien ven al Bronco, y desprecian a la clase política tradicional. Pero, en Estados Unidos, no les gusta Trump, y les gusta Hillary Clinton, que representa la clase política tradicional. O sea, Hillary Clinton es como Manlio Fabio Beltrán, ¿verdad? Dicho así objetivamente, independientemente de connotaciones ideológicas y partidistas, pero Hillary Clinton es una señora que lleva toda la vida metida en la cúspide de la clase política norteamericana. Entonces, otra contradicción más que suscita Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, en ese análisis que yo me pongo a discutir algo con gente, y digo, oye, ¿pero de quién estás hablando? Si él es Vicente Fox o el Bronco, clarísimo, ¿no? Así es. No sé qué piensan ustedes al respecto, o de otras cuestiones que sigue suscitando Trump. Claro, mira, Trump, como ya lo habíamos dicho en las ocasiones anteriores, llega a un cierto grupo de la sociedad que se siente aislado del grupo político tradicional, y es a ellos a quienes llega. Y les dice, yo vengo a rescatar lo mejor de ustedes, que es su orgullo americano. Claro. Eso es lo que él resalta. Que ahí tiene, claro, que en ese sentido sí podría hacerse una similitud con un López Obrador o un Hugo Chávez, es decir, estos candidatos que dicen que tienen un mensaje directo al pueblo, pero digamos que no es de izquierda, digamos, Trump, ¿verdad? Es otra cosa. Y de ahí el carácter sui generis de la sociedad norteamericana, que es un error, desde mi punto de vista, utilizar el mapa de izquierda y derecha, que fundamentalmente es europeo e hispanoamericano, en las sociedades inglesas y norteamericanas, que son de otra génesis histórica, ¿verdad? No sé. Sí, es muy curiosa la manera en la que se conduce Donald Trump. Por un lado, lo vemos exaltando mucho el espíritu nacionalista del estadounidense puro, y por el otro lado, lo vemos queriendo construir un muro y que lo financie México, promoviendo un discurso un tanto agresivo, a veces él sintiéndose con una autoridad de poder sacar de una rueda de prensa a quien él desee. Yo no recuerdo ningún político mexicano de los años recientes, candidato a la presidencia, que públicamente corra a un periodista. Sí, sí, sí. Equivaldría quizás a sacar de una rueda de prensa a un loret de mola, quizás, con todas las consecuencias negativas que eso le arrastraría, y al señor no le ha pasado eso. Sí, que fue lo de Jorge. El señor se puede apelar con el cuarto poder, o sea, el señor en un espectro de izquierda o derecha, no sabríamos por dónde ubicarlo. Por un lado, su espíritu empresarial, por otro lado, un nacionalismo, por otro lado, el volver a los orígenes de lo que es Estados Unidos, atraviesa toda la gama. Católico, además. Católico, sí, digamos, declarado. Bueno, todos los políticos norteamericanos están en religiones, también hay que decirlo. Obama, todos son anabaptistas, baptistas, etc., y Trump es católico, sí. Me acuerdo que este, el que era mormón, que era para ponerse a temblar, que era el candidato que estaba, con el que compitió, o mamá, ¿no? ¿No se acuerdan? No recuerdo el nombre. ¿Pero te acuerdas que era mormón? Era un mormón, para ponerse a temblar, ¿verdad? Es que uno no sabe qué esperar de los gringos, pero bueno, por sí. Lo interesante sería ver cómo se está conduciendo. Dicen que en política tienes que ser congruente entre lo que piensas, dices y haces. Ahorita Trump lo conocemos por las dos primeras, lo que piensa y es lo que dice tal cual. Sobre lo que haga, digo, quizás él no directamente, pero sus seguidores, si han cometido actos de violencia contra ciertos grupos sociales, Trump se sale de lo que es lo políticamente correcto. Los gringos usan mucho esto, de que no vamos a usar tal término, no llamarles personas negros, sino afroamericanos, porque usan eso de lo políticamente correcto. Él se sale de esa coyuntura y le llama las cosas a como son. Ahí sería un Vicente Fox, como bien le decías hace un momento. Exacto, ¿no? De alguna manera. Sí, a mí lo que me parece interesante, y un poco lo contrapunteo con la figura de Bernie Sanders, que, digamos, está en una competencia interesantísima con Hillary Clinton, porque finalmente el discurso, tanto de Trump, por un lado, como de Bernie Sanders, son en contra de las élites de la clase política estadounidense, de los que tradicionalmente han estado ahí, los Clinton, los Kennedy, etc. Sanders y Trump. Sanders y Trump. Claro, eso es importante señalar. Sin embargo, Trump apela, sobre todo, al nacionalismo de la clase obrera, de raza blanca, y Bernie Sanders le habla a una generación de gente joven, entre 16 y 25 años, que tienen una perspectiva del mundo llena de incertidumbre, porque los tipos no saben qué hacer, porque para ellos el sueño americano no tiene ningún significado, y porque se encuentran con un mundo donde cada vez el antiamericanismo sigue generando más adeptos, y comienza, digamos, una, me atrevo a decir incluso, como a diluirse lo que era la identidad americana, ¿no? Entonces, el discurso de Bernie Sanders, por eso se me hace muy interesante, porque el tipo lo que hace es regresar, hablar de la unidad, y de cómo los Estados Unidos se funda como Estado moderno, a partir del recibimiento y de la acogida a una serie de personas que vienen de otros países y que tienen ideologías distintas, religiones distintas, que finalmente lo que le ofertaban era la capacidad de poder realizar lo que ellos quisieran hacer, y en eso consiste el sueño americano, ¿no? Entonces, Sanders lo que hace es ofrecer eso a la gente joven y diciéndole sí, necesitamos más Estado aquí, necesitamos más control estatal, menos, digamos, autorregulación del mercado, y Trump lo único que hace es apelar a la necesidad de cerrar las fronteras y, digamos, a una identidad americana sin necesariamente definirla, ¿no? O sea, creo que eso es el riesgo, de que llegue Donald Trump, y lo que me parece increíble es que el tipo, por más errores que sigue cometiendo, en verdad creo que cualquier otro lado del mundo, si un candidato hiciera eso, estaría por los solos ahorita, y el tipo parece ser inmune a los ataques y a la crítica. Entonces, la estrategia de marketing político que realmente está utilizando, a mí me parece genial, no quiere decir que me alegre que pueda llegar, pero me parece interesantísimo lo que está ocurriendo ahí, en términos discursivos. Porque es muy sencilla su forma de llegarles, es decir, además lo están haciendo un mártir, con todos estos ataques de políticos uniéndose en contra de él, realmente la gente se siente identificada con él, ¿por qué? Porque lo han visto durante años en sus televisiones, en reality shows, y dicen, yo puedo ser como él, porque ha vendido... Claro, él encarna ese sueño. Así es, del éxito, fácil además, pareciera. Y ahorita dice, el todos unidos contra Trump. Pareciera. En los debates todos contra Trump, y él se logra defender contra todos ellos. Lo increíble, lo que me parece increíble también, y riesgoso a su vez, es, a ver, que es un tema que da para mucho, es justamente que, por ahí leí a algún periodista norteamericano que decía que Donald Trump puede incluso escudarse en la primera enmienda, la libertad de expresión, etcétera. O sea, tú puedes decir que los mexicanos son violadores, y que son drogadictos, y que los negros son la peor escoria del mundo, y que los musulmanes también, y aparentemente no tiene que ver repercusión, porque en teoría el señor está utilizando su libertad de expresión. Ojo, se respeta a la persona, no tienes que respetar necesariamente la idea. Las ideas son para debatirse, para cuestionarse, para ponerse en tela de juicio. Sin embargo, lo que él hace es apelar ese discurso, y a mí lo que me preocupa es que en aras de esa supuesta libertad de expresión mal ejercida desde mi punto de vista, lo que hace es generar precisamente con actos de violencia que creo que están de sobra ahorita, como se encuentra en la enmienda actual en los Estados Unidos. Recordemos la violencia policial en contra de la comunidad afroamericana, el acoso sexual a mujeres en ciudades como Nueva York, como en Chicago, en San Francisco, y una serie de protestas que han habido en varios estados de ese país, precisamente por el tema de la discriminación y la violencia, porque se me hace muy riesgoso. Vamos a hacer un corte y al regresar continuamos tratando un poco más sobre las elecciones internas en Estados Unidos. Ya volvemos porque el lagarto está en Belén. El lagarto vuelve. Ingeniería en tecnología ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Ingeniería en tecnologías de la información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta en el lagarto oculto por sintonía TAP del 102.5 de FM. Mi nombre es Isco Atli Jiménez y me acompaña como siempre mi amigo Ismael Carballo. Y el día de hoy una mesa interesante de debate y reflexión con dos amigos analistas que, bueno, son jóvenes también, talentos tabasqueños, Cintia Solís y Víctor Kahn. Hablando en este primer bloque platicamos sobre las elecciones primarias en los Estados Unidos. Seguiremos ahorita haciendo algún cierre de conclusiones y también abordaremos el Día Internacional de la Mujer, además de lo que ocurrió en la elección extraordinaria del municipio del centro de aquí en nuestro estado de Tabasco. Entonces, bueno, la discusión está acaloradita. Tenemos entendido que, bueno, hay algo que me parece interesante a mí, no lo sé ustedes, respecto a la manera en que se eligen los candidatos en Estados Unidos. Ahí tengo entendido que tienes que estar registrado tú como republicano demócrata para poder votar y la elección es con base en el número de delegados. No haya votación abierta, como de pronto aquí se pueden hacer con tiendas internas, pero bueno, la población abierta puede asistir, ¿no? Sin embargo, creo que en algunos estados está permitido eso. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo es el mecanismo. A mí lo que me parece interesante es el riesgo, digamos, de que no se defina concretamente una estrategia sólida por parte del ala demócrata en contra de los republicanos. Porque, digo, estamos hablando de Trump, pero también hay que hablar de Ted Cruz y de Marco Rubio. Y tampoco son más peritas en dulce, ¿no? No somos, digamos, la gente más lúcida del mundo o la más tolerante, ¿no? Uno de ellos es inmigrante cubano, ¿no? Así es, es hijo de inmigrantes cubanos, sí. Así es. Y creo que por ahí uno es adventista o evangélico, pero son radicales, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay un tema de... Que incluso me parece muy interesante que el propio partido republicano está haciendo esfuerzos para que Donald Trump no llegue, ¿no? Incluso para evitar que Ted Cruz pueda alzarse con la victoria como candidato a la presidencia de la república. Y que, digamos, que te pone un poco a pensar lo que decías tú al principio, ¿no? Es que no puedes hablar ya en términos de derecha o izquierda. Hablas en términos de intereses y de otra serie de lógicas que finalmente devienen del propio proceso histórico de los Estados Unidos. Pero que los republicanos estén apelando a eso, porque finalmente están viendo la radicalización de un discurso de intolerancia, me parece una señal alarmante. Que no sé qué opinan ustedes. Sí, yo me refería a la utilización del esquema de izquierda-derecha, que es fundamentalmente europeo y europeo-continental. Es decir, que tú piensas en Francia, Partido Comunista Francés, Acción Francesa y la democracia cristiana, digámoslo así, o en Italia, etc. Ese esquema, que es un poco el que se reproduce aquí en México, Partido Comunista Mexicano, Partido Acción Nacional, como los partidos católicos, eso no funciona sin Estados Unidos. Republicanos y demócratas, en realidad, todos son anticomunistas. El sistema de partidos norteamericanos, todos son anticomunistas. Por eso, ahí la singularidad, como señalas tú, de Sanders, que trae este nuevo discurso, que habría que analizar qué autores son los que están detrás, etc. Quizá proviene más de alguna vertiente del 68, del ecologismo radical, etc. No lo sé. Pero sí, bueno, en fin, yo lo que diría es tratar de distinguir dos cosas. Lo que es la política, bueno, una, partir de que Estados Unidos es la potencia más importante de la historia, ¿verdad? Nunca ha habido una potencia con tal magnitud de fuerza militar como la tiene Estados Unidos. Entonces, punto número uno, estamos hablando de una nación de la que depende el curso del mundo, la marcha del mundo, ¿verdad? Eso, para bien o para mal, y nos guste o no, eso es así. Punto número dos, para efectos de la presidencia de Estados Unidos, pues una cosa es la política exterior norteamericana y otra cosa es la política interior. Creo que concretamente Donald Trump, en la política interior, centró su problema en los migrantes. Entonces, el problema interno de Estados Unidos se llama la migración y sobre todo la migración mexicana. Y ahí, pues, nos da con todo, ¿verdad? Y entonces ahí todo el mundo reaccionamos, etcétera. Pero, como señalé en el programa anterior, hay un montón de contradicciones en las que todos estamos inmersos y de las cuales es difícil zafarse, ¿verdad? O sea, que nadie esté exento de decir, no, yo tengo todo claro y no quiero Trump, pero a mis hijos los quiero que nazcan en Estados Unidos, ¿verdad? O les salen inglés para que se duerman, ¿verdad? Antes de dormir eso, ¿verdad? Porque quiero decir, hay un montón de cosas que yo veo ahí que a mí me ponen muy nervioso. Bien. Ahora, por parte del siglo, claro. Yo soy vasconcelista bolivariano, orgulloso del hispanoamericano, el español, etcétera. Ahora, decían que estudiar inglés y francés, pero no en plan complejado. Claro, sí. Un montón de cosas destapa a Trump, es lo que quiero decir, ¿verdad? Ahora bien, la política exterior norteamericana, yo creo que ahí prácticamente todos los presidentes cierran filas y prácticamente las políticas exteriores. La política exterior norteamericana, de manera general, es la misma. Ahí no, un poco más beligerante a veces uno u otro, pero me parece que la política exterior, ahí no se puede esperar. Yo no esperaría nada de Sanders o de Hillary o de Trump. Quizá alguna modificación concreta en la guerra con Siria o incrementar el conflicto con el Islam. Pero el conflicto con el Islam ya está en marcha, es decir, o sea, Obama no retiró a toda la faz de Afganistán. Porque la otra vez estaba escuchando una entrevista con esa periodista, esta señora que sale en Televisa. ¿Denis Merkel? No, 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 otra, otra. ¿A de la Micha? Esa, de la Micha. O sea, que estaba entrevistando a una hispana, eso fue hace dos días, creo, a una hispana, o sea, norteamericana, pero hispana. Entonces, con este inglés así, digo, con este español todo mezclado con inglés, decía, es que a mí lo que me preocupa es que Donald Trump va a provocar una guerra mundial. O sea, es como, corazón, la guerra está en marcha, o sea, ¿en dónde estás viviendo? ¿Cómo que va a provocar una guerra mundial? Si esa ya está en marcha, ¿qué creen que fue lo que pasó en los atentados en París? De fundamentalistas musulmanes, las autoras gemelas, la guerra civil en Siria, el derribo, el derriboamiento de Donald Gaddafi, el conflicto en Ucrania con Rusia. El mundo está en guerra, entonces no lo va a provocar Donald Trump, ¿no? Visto estructuralmente, es como cuando dicen también, es que López Obrador está crispando a la sociedad, hermano, analice el nivel de salarios del país, o sea, ¿cómo que él no lo está generando? Ahora, que lo señale y lo diga con todas las letras, pues, y que te incomode eso, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, un poco, la política exterior de Estados Unidos, yo creo que todos los presidentes tienen más o menos la misma política exterior. Además de que hay estructuras de poder interno que desborda la presidencia, como es el Pentágono y el propio ejército que tiene su agenda. Y los cuerpos de inteligencia. Sí, ellos se sienten con el derecho de intervenir en cualquier lugar, con conflicto o sin conflicto, y si no hay conflicto, lo generan, lo crean, por cuidar sus intereses. Pero eso sí, nadie, ni la ONU, puede hacer un comentario en contra de la política en que se conduce los Estados Unidos, cuando ellos crearon estos mismos organismos internacionales. Es decir, ellos sí pueden instigar o motivar ciertas resoluciones a otros países, que si no las cumplen, intervienen, primero políticamente, de ahí socialmente, y finalmente una intervención militar, cuando ya se genera un caos. Pero no funciona la inversa. O sea, el mundo organizado a través de estos organismos no pueden hacer recomendaciones a Estados Unidos, o las toman como pecata minuta, ¿no? O sea, nosotros seguimos con nuestra política internacional de estamos bien, los demás están mal. Otro punto de lo que comentabas, Escobar, del discurso muy radical. Siento que Donald Trump es de este tipo de personas de lo quieres o lo amas, o sea, pero no tienes una opinión intermedia de como que sí simpatizo, pero no. O sea, es todo o nada con él. Leía por ahí en algún periódico electrónico y lo comparaban con Adolfo Hitler. Digo, yo creo que son atrevimientos muy audaces, ¿no? Hacer ese tipo de comparaciones por el tipo de la filosofía política que él no tiene una definida como tal. O sea, Adolfo Hitler traía el nacionalsocialismo, Donald Trump trae una cuestión muy ecléctica, ¿no? O sea, de todas las corrientes va tomando algo que sí va permeando. Bueno, un símil quizás que pudiera haber allí es el tema de que Hitler en su momento se alía de los empresarios, que eran los dueños del capital en ese momento, para tener el control de la clase obrera. Ahorita el discurso de Donald Trump es dirigido a la clase obrera porque la parte empresarial ya la tiene. Le faltaba permear hasta allá. Por eso este discurso duro evocando el patriotismo, el nacionalismo norteamericano. Sí hay cuestiones de riesgo, pero sería cosa ver qué tanto más allá quiere ir él y seguir buscándole más similitudes a una figura. Una guerra no va a crear porque la guerra ya está creada y la va conduciendo Estados Unidos, llegue quien llegue. Sí, y el contrapunto es Rusia y China. O sea, quienes han parado a Estados Unidos es Putin y China. Y entonces cuando amenazaban con tumbar a Bashar al-Assad en Siria, Rusia dijo, si invade Estados Unidos, yo invado, o sea, no a Estados Unidos, pero yo me meto a la guerra. Y de hecho es lo que hizo. Por eso tiene tanta relevancia a analizar el hecho de que retiró tropas. Entonces, claro, el mundo está en guerra. Decir que Trump la va a generar no tiene sentido. Históricamente eso no se... Pero prácticamente Estados Unidos nace de la guerra. ¿Eh? Nace de la guerra. Es una nación que ha vivido la guerra desde sus orígenes. Y eso para bien o para... no necesariamente está mal. Es decir, aquí hay dos grandes perspectivas para interpretar las relaciones internacionales. La teoría, digamos, de las instituciones liberales y el realismo. Entonces, la teoría liberal plantea que a través de la... es decir, la tesis fundamental... El núcleo teórico del liberalismo institucional es una democracia no le va a hacer la guerra a otra democracia. Y entonces lo que hay que hacer es expandir la democracia. Y entonces los conflictos se arbitran a través de instituciones internacionales y multilaterales. Entonces, la idea del multilateralismo. Clinton lo dijo. Así es. No queremos guerra, sino cooperación, etcétera. Entonces, toda la idea de la cooperación, etcétera, la ONU, los organismos multilaterales, es la idea liberal institucional en virtud de la cual lo importante es que los sistemas sean democráticos para que entonces se dé la cooperación. Cuando no se da, es porque hay alguna dictadura por ahí generando problemas. Esa es la tesis liberal. Y el realismo político dice, no, que es la tradición de Hobbes, Maquiavelo, Morgan, Dow, Kissinger, etcétera. Los realistas dicen, los estados están peleados a muerte porque no hay un superestado. No hay ningún superestado que cumpla el papel del gran policía, coordinador de toda la... El institucional liberal diría, ese organismo es la ONU, ¿verdad? Pero eso dicen los liberales. Los realistas dicen, no, eso no existe. Lo que existe son potencias, bueno, estados peleados entre sí y sobre todo potencias peleadas entre sí. Y entonces, desde esa perspectiva que es un poco la que yo me sitúo, que es en realidad la de Lenin, la de Stalin, la de la... O sea, las grandes potencias no pueden más que expandirse. Porque el planteamiento es, el enemigo del orden es el caos. O sea, las relaciones internacionales están regidas por el caos, por la anarquía. Y entonces, el realismo político dice, los estados no tienen más que seguir expandiéndose. No tienen de otra. Y por eso la política de las grandes potencias es trágica. Y por eso, yo repito, Estados Unidos, el que llegue, el que llegue no va a decir. Cuando ganó Obama y que la gente lloraba, llegó Obama y se fue el diablo de Bush. Oye, no seas ingenuo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Quitar las bases militares del 80% del planeta para hacer la paz? No, no. Y además, más le vale que no lo haga. Porque si las quita, se mete Irán, se va a meter China, se va a meter Rusia, etc. Entonces, por eso es tan complicado el asunto. La llegada de Trump, en el supuesto que se era, no va a generar más guerras. En política exterior. Ni la llegada de Hillary traería la paz mundial. Exactamente, exactamente. Y sí habría que verlo. El asunto son los migrantes, que ahí sí va a ser un problema tremendo. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, creo que nos tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir con esta amena charla. Ya vamos a cambiar de tema para poder agotar los otros asuntos. Recuerden que nos escuchan por Sintonieta, 102.5 de FM, porque los lagartos también. Los lagartos ocultos, ya vemos. Ingeniería en gestión de proyectos En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto. Estamos conversando con Víctor Kahn, Silvia Solís y Scott Lilló sobre varios temas. Ya le dedicamos un buen rato a hablar sobre Trump y las elecciones presidenciales. A ver qué ocurre, hay que esperar. Ninguno de nosotros va a votar en Estados Unidos, entonces tampoco estamos analizando objetivamente el asunto. Otro tema, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues sin duda alguna es un tema polémico también, interesante desde mi punto de vista. Creo que se puede analizar desde varios niveles, tiene varias aristas el tema. En primer lugar, una crítica que se hace y en la cual yo sí lo comparto es que a partir de una lucha política que comienzan particularmente mujeres obreras en Europa y en Estados Unidos para el reconocimiento de ciertos derechos políticos, entre ellos el voto, por supuesto, comienza de pronto una banalización del Día Internacional de la Mujer para celebrar la condición del género de la mujer por ser mujer. Y de pronto es justamente lo que el grupo de mujeres feministas o quienes se dedican más a estudiar el género critican. Finalmente es diluir un poco toda la lucha política que durante décadas se ha venido realizando para que las mujeres tengan mayores espacios en un festejo que, digamos, surge como algo similar a lo que pasó con el Día de las Madres aquí en México, que fue un invento del periódico que se hicieron en aquella época donde se regalaban máquinas de costurar y otra serie de artículos básicos para el hogar para reafirmar ciertos estereotipos. Entonces aquí es muy interesante decirlo. Hay polémica respecto a qué tanto en algunos puntos se puede hablar de género y qué no, qué tanto el feminismo es válido y qué no. Incluso algunos políticos, bueno, qué candidato el día de hoy no está prometiendo la equidad de género en la conformación de los gabinetes. Por poner algún ejemplo, se habla de los techos de cristal, se habla también de la necesidad de que los hombres, digamos que ha habido particularmente una teoría crítica importante para cuestionar los roles tradicionales de las mujeres, pero en contraposición no ha habido, digamos, un esfuerzo por parte de los hombres de cuestionar los roles tradicionales de los hombres, ¿no? Entonces, de pronto hay una correlación ahí interesante que refleja, por ejemplo, el alto índice de violencia hacia la mujer que ocurre tanto en América Latina como en Estados Unidos. En este sentido, ¿no? Las mujeres comienzan a ganar cada día más espacios, tanto en la iniciativa privada como en el ámbito público, en el ámbito académico. Sin embargo, siempre están fuera de las posiciones de poder, digamos, de las que son clave. No quiere decir que en la historia no haya habido mujeres que hayan tenido puestos claves. Hay primeras mandatarias, hay académicas reconocidas en todo el mundo y hay mujeres que en la historia han tenido un papel fundamental. Sin embargo, me parece interesante revisar un poco los retos considerando la... Pues no solamente el aspecto demográfico, ¿no? De que más del 50% de la población son mujeres, sino también en términos políticos y sociales un poco la reflexión de lo que se puede generar en ese sentido, ¿no? Yo particularmente considero que aquí en Tabasco nos hemos quedado muy cortos en ese sentido. Nada más por poner un dato, que es el segundo estado con mayor cantidad de concursos de belleza en el país. Entonces, sí, yo sí creo realmente en los esquemas de cosificación de la mujer. Creo que hay dinámicas sociales que van reproduciendo esto, de ver a la mujer como un objeto. ¿Cuál es el primero? Dijiste el segundo. El segundo. Se me escapa el primero, pero es aquí del sur. O sea, no recuerdo si es Oaxaca o es Chiapas. Sin embargo, en Oaxaca y Chiapas tienen una connotación distinta, porque también apela mucho a la parte de la tradición, ¿no? Incluso en Oaxaca hay un concurso de mushes, ¿no? Que son las personas homosexuales que son vestidas como tehuanas, ¿no? No, no son tehuanas, son de... ¿Del Istmo? Del Istmo. Sí, del Istmo, pero... No, 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 es de Juchitán sobre todo, no es de Tehuantepec. Pero es interesante lo que ocurre, ¿no? Porque finalmente es cómo de pronto hay sociedades que comienzan a ensalzar la figura de la mujer en sí misma y obligan a que la mujer apele a la coquetería como recurso para abrirse espacios y no necesariamente a través de la capacidad profesional que tengan. Lo dejo ahí nada más como comentario general para que podamos aquí reflexionar sobre el tema. No sé, Cintia, a ver, la única representante. Cabe aclarar que invitamos a más mujeres, ¿eh? Y por motivos extraordinarios de trabajo no pudieron ir, pero aquí está. Bueno, de manera personal, fui criada en una casa de tres hijas. Entonces, no tengo estereotipos, o siento yo que no tener estereotipos de mujer, ¿no? Es el ser humano y el desarrollo humano. Bueno, y sí, sí te entiendo, hay mucho por hacer. Las mujeres ocupamos gran porcentaje de lugares en el servicio público, por ejemplo, pero también estamos estigmatizadas como secretarias, ¿no? Asistentes, este, la mujer no se puede asolear, por ejemplo, o sea, no, exactamente, por eso no la mandan como operativo, o veamos cuántos tránsitos hay, cuántas mujeres policías. Es algo que se tiene que trabajar mucho. Por eso, me gustan ver campañas de cómo a los niños se les va diciendo, o se les debe de decir, tú puedes jugar con muñecas, las niñas pueden jugar con carros. Y lo veo con personas de mi propia familia. Tengo una sobrina que tiene dos hermanos mayores y ella ve una muñeca y la tira, ¿no? Porque ella quiere convivir con sus hermanos y los hermanos han aprendido a jugar con muñecas para poder convivir todos juntos. Y es ahí donde viene la evolución y debe de venir la evolución del ser humano. Yo siento que el tema de proteger a las mujeres, de impulsar a las mujeres y buscar ese desarrollo de las mujeres, en economía manejamos dos conceptos, crecimiento y desarrollo. Ahorita la sociedad ha crecido más en cuanto a mujeres. Hay más mujeres que hombres, ¿no? Ha crecido. Pero el tema del desarrollo de la mujer como género, sí es notoriamente que no se han dado todas las facilidades en todos los lugares del mundo, a nivel global. Sigue habiendo como que mayor preferencia o mayor facilidad para los hombres. Ahí la política pública tiene que redefinirse bien. A veces nos enfocamos únicamente a la mujer que ya es víctima de algo. Tenemos que ver a la mujer desde que es una niña, o sea, desde que tiene la oportunidad de un mundo que no ha sufrido violencia para poderla impulsar desde este momento. Porque si a la mujer la vamos a buscar ya cuando fue víctima de un maltrato o cuando tiene dos niños y la solución es buscar una pensión, yo creo que ahí estamos fallando. Tenemos que evitar al momento de que haya más madres solteras. Tenemos que llegar al momento de que ya no haya más mujeres golpeadas. Tenemos que llegar al momento en donde la alimentación de la mujer sea de tal manera y su mismo desarrollo físico, deportivo, cultural, que no tengamos problemas o que logremos abatir problemas, por ejemplo, de cáncer de mama. Ver a la mujer mucho más allá como una mastografía o un papa Nicolau. La política pública puede ir mucho más allá y nos involucra también a nosotros, a los hombres. Al final de cuentas, si una mujer es golpeada dentro del matrimonio es porque un hombre la golpeó. Entonces, no es únicamente decirle a la mujer, cuídate, sino a ti como hombre, cuídala, valórala, respétala. Siento que tenemos que mirar los ojos también hacia el otro y no ver ni víctimas ni victimarios. Los dos son una simbiosis que forma una familia. Y vamos a tener que ver esos ojos para que la mujer sea ese eje que ayude a seguir cuidando el tema de la familia. Estoy de acuerdo contigo, pero se debe de transitar no a ver a la mujer como algo que necesita ayuda, sino los seres humanos necesitamos ayuda, tanto niños como niñas. O sea, en el sentido de todos tenemos el mismo desarrollo, la escuela no te da a mí, no me dio ninguna diferencia entre los niños pueden hacer esto y las niñas no. Me explico. Es que yo creo que está el problema ahí en eso, que se ha hecho de la mujer la víctima del hombre, digamoslo así. Por eso. Pero las mujeres sufren violencia no nada más por los hombres. Así es. O sea, las mismas mujeres somos violentas con las mismas mujeres. Yo veía una encuesta, perdón, estadísticamente las mujeres, no sé qué cantidad, pero ocho de cada diez mujeres sufren violencia a lo largo de su vida. No, no, a lo largo de su vida. Y te pones a reflexionar y dices, bueno, no siempre tiene que ser un hombre que sea violento contra una mujer. Y también hay formas, los hombres también sufren violencia. No, sí, claro. Sí, sí. Yo, a ver, yo diría, aquí es un tema igual para dedicarle a todo el programa. Yo primero voy a decir que no soy feminista porque no soy machista, ¿no? Entrada. Yo no soy feminista porque soy machista. Y quiero seguir siendo hombre y quiero que las mujeres sigan siendo mujeres. Es decir, no, es decir, desaparecer el género, ¿verdad? La neutralidad del género para mí no es procedente. Creo que el debate tiene tres planos fundamentales. Trabajo, sexualidad y maternidad. Me parece que ahí está el problema de las teorías feministas, etc. Como bien señala, yo creo que esto de una cosa era las sufragistas inglesas, etc. Y otra cosa es Judith Butler, ¿verdad? La teórica feminista radical, etc. O estas teóricas radicales que dicen que ya se tienen que inyectar testosterona en las mujeres para ya ser andróginas, digamos. Porque ya se venció, ya se triunfó en la ideología. Entonces, ahora hay que vencer la naturaleza. Claro, a ese nivel están ciertos feminismos radicales que ya vamos a transformarnos en hombres, ¿verdad? Evidentemente, desde el lesbianismo, etc. Entonces, claro, el asunto es, ¿qué de estos tres planos queremos transformar? Ese es el asunto. Martin Harris, uno de los clásicos de la antropología cultural, planteó que la verdadera liberación femenina se llama anticonceptivos. Eso es lo que transforma, que ha hecho una de las grandes revoluciones culturales del siglo XX. Definitivamente, sí. Fueron los anticonceptivos, como lo va a hacer también el Viagra, dicho para los hombres. Y no es broma, es en serio. Porque la sexualidad es un problema central en los matrimonios, etc. En la vida, etc. Entonces, el anticonceptivo fue en realidad la verdadera liberación femenina, porque fue cuando el problema de la maternidad quedó desconectado del sexo. Entonces, Gramsci hablaba del sexo como deporte o el sexo como reproducción. Entonces, el sexo como reproducción, en función del cual se definió el papel de la mujer, fue uno antes y después de los anticonceptivos. Porque con los anticonceptivos y los preservativos, etc., el sexo se desconectó de la maternidad. Y entonces la mujer empezó a tener otro papel social, etc., otra concepción de su propia sexualidad, su cuerpo, etc. Entonces, ahí, en fin, eso ya prácticamente no puedes estar ni a favor ni en contra, porque es parte de nuestro contexto social. Bueno, claro que está en contra de los anticonceptivos. Claro, bueno, tiene razón, pero en realidad ya es parte de nuestro debate, ya está ahí sobre la mesa. No tiene sentido dar marcha atrás. Entonces, bien, el asunto es este. El trabajo, para mí, un problema con la idea del salario de la mujer es que no se valora el trabajo no asalariado. Es decir, es como los que defienden que solo el salario es el que define el valor del trabajo son los más capitalistas de los capitalistas, de los capitalistas, ¿verdad? Porque en ese sentido la mujer ha trabajado siempre, históricamente en la historia, la mujer ha trabajado siempre y su valor ha sido fundamental para la civilización. Nada más que no se le paga. Pero no estoy siendo irónico ni nada. Simplemente es, no todo trabajo es asalariado, ¿verdad? Y uno de ellos es, cuando una mamá amamanta a su hijo, ese trabajo físico no está esperando a la mujer una retribución monetaria. Y si la está esperando, está podrida esa sociedad. Es decir, si una mamá va a buscar dinero por amamantar, y aquí ya me meto con otra cosa polémica, o por rentar su útero, entonces la sociedad que permite eso está enferma. Y lo digo así con todas las letras. A su mente fue el costo político decirlo, porque claro, lo político y comente correcto es decir, no, que los derechos, etcétera, pero es que hay que ponerlo así. Otro problema, considerar a los hijos como una carga es igual, es propio de una sociedad que no tiene futuro. Porque un hijo no es una carga. Yo he escuchado debates de feministas. Vamos a un corte y volvemos con esto. Está bastante polémico. Porque los lagartos también. El lagarto. Ingeniería en química de procesos industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas. Fluidos de perforación. Prevención de corrosión. Química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Hola, muy buenas noches, estamos de vuelta en El Lagarto Oculto por 100.000 y 302.5 de ETM, en esta ya polémica mesa con Cintia Solís, Víctor Cani, con Ismael, por supuesto, aquí platicando sobre el internacional de las mujeres, haciendo algunas reflexiones sobre precisamente lo que plantean algunos movimientos feministas, porque hay que decir, hay muchos feminismos, y por supuesto, algunos conceptos o categorías que Ismael ponía aquí sobre la mesa que tenían que ser analizadas, que era sexualidad, maternidad y trabajo. Como tres planos. Y ahorita, creo que antes del corte ibas a poner un planteamiento. Sí, el problema este de los hijos, que de alguna manera pareciera que se está haciendo toda una campaña, en virtud de la cual los hijos son una carga, y entonces esa carga recae sobre la mujer, y entonces piden liberarse de eso. Y entonces el problema es que los hijos, desde mi punto de vista, no pueden ser considerados como una carga, porque entonces vuelvo a lo mismo, o al planteamiento, si una sociedad piensa así, no tiene futuro, está enferma esa sociedad, porque desde un punto de vista político, sin hijos no se propaga la sociedad política de referencia, y por tanto no hay Estado. Uno de los problemas en Europa precisamente es que no está creciendo poblacionalmente, y que la población va a ser desbordada por la migración, y ahí está, lo hemos tratado en varios programas, las instituciones que traen todas estas masas migrantes. No es una cosa racial, no es una discriminación racial, sino es la toma de nota de la incompatibilidad de instituciones históricas, porque no todas las instituciones son iguales. O sea, la monogamia y la poligamia no son compatibles, entonces no se trata de que yo discrimida a los polígamos, es que simplemente mi sociedad funciona de otra manera, y si tú metes la poligamia, haces que eso se desestructura por completo, y que pierda coherencia, etcétera. Entonces, y por otro lado, yo una vez en un programa de radio estaba escuchando que una feminista radical, no es broma, daba como un triunfo, así como cuando dices, el Producto Interno Bruto el año pasado creció el 3%, ahora crecimos 5%, vamos muy bien, ¿verdad? Pues ella, la misma lógica, dándole en función de abortos, decía, no, es que el año pasado tuvimos 128 mil abortos, ahora hemos avanzado, ¿verdad? Y vamos a hacer los 220 mil abortos, y entonces es como, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿por qué no das eso como un triunfo? Como un liunfo, o sea, una mujer que aborta 5 veces no es más libre, no es más libre, ni está más emancipada, una mujer que aborta 5 veces, es porque no sabe qué diablos hacer con su vida, y el que le embarazó igual, o sea, y los papás, etcétera, es decir, o la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo a veces discutiendo con feministas amigas que tengo muchas, muy queridas además, a veces pienso que las madres de hoy educan a sus hijas para que por lo menos tenga dos abortitos, ¿verdad? Nada más para no ser tradicionalista, ten un aborto o dos, ¿verdad? y luego ya ver si tienes un hijo. Pareciera que esa es la lógica, que la campaña es esa, como promover el aborto, y no verlo de otra manera, es decir... Yo creo que el punto, a mí me gusta utilizar un ejemplo de una compañera con la que estudié en la UNAM, que es socióloga, ella es de las pocas mujeres a las cuales les dio acceso al ZLN para entrar a los caracoles, esta compañera estudió conmigo precisamente, nos especializamos en género, y justamente lo que decía era la necesidad de entender la lógica de cada sociedad, en el entendido de que tú no puedes aplicar políticas públicas, o tú no puedes abanderar ciertas causas, en un país o en una comunidad, a la que puede que no necesariamente le funcione. Ponía el ejemplo, van a los caracoles con el ZLN, ahí en Chiapas, y le dicen, te traigo los anticonceptivos, las mujeres, ok, perfecto, bienvenida, te acepto el anticonceptivo, vienen con el planteamiento del aborto, y le dicen, mira, no es que yo esté a favor o en contra del aborto, simplemente el concepto de maternidad y paternidad que tenemos aquí, es completamente distinto al que tienes tú, y al que tienen los hombres, que están formados, digamos, bajo una cosmovisión distinta a la de los indígenas en Chiapas, y que le dicen, aquí cuando nace un hijo, el hijo no es mío, no es de mi pareja, el hijo es de todos, entonces el niño puede dormir hoy aquí en mi casa, y al día siguiente, puede dormir en la casa de mi vecina, y al día siguiente en la casa de otra mujer o de otro hombre, como los cría la comunidad, el tener un hijo no representa un problema, no representa el coartamiento de mi libertad, que es normalmente el discurso que se utiliza, entonces dice, a mí no me vengas a ofrecer el tema del aborto como una solución, cuando yo ni siquiera tengo ese problema, porque consigo la maternidad y la paternidad de una manera distinta, y creo que ese es un punto fundamental, porque es justamente eso, una cosa es que tú plantees ciertas estrategias de política pública, en función de lo que necesitas como Estado hacer, para reducir precisamente los incidentes de aborto, y obviamente de la mano con una educación sexual integral desde niveles primarios, y otra cosa es que tú, como bien dice Ismael, estés celebrando el hecho de que el indicador vaya en aumento, porque es justamente el efecto contrario que estás buscando, o como decir que cada vez hay más madres que son cabeza de familia, así es, igual no se trata de ser más madres, y eso entonces nos lleva también a la parte del trabajo y las sexualidades, ok, no se trata de que, o sea sí entiendo por una parte que, y en verdad eso es algo que en lo que sí coincido, hay ciertos roles que en el trabajo se le han asignado a la mujer, sin embargo, creo que también ahorita el debate, y por Brasil para mí es un ejemplo muy concreto, tiene que ver también con cómo se reconozca el trabajo, que se realiza, particularmente aquí en México el trabajo de doméstico, es algo que está completamente olvidado, está completamente dejado de lado, y eso es un fenómeno social interesantísimo, y en Brasil es el único país donde a la fecha se discute una ley, para digamos, para hacerlo un trabajo formal como tal, a ver un comentario, porque por ahí van, empieza a haber luces en ese sentido, esto que dijiste de lo de Chapa, yo diría, eso que contaste, es el indicador de que es una sociedad atrasada, en los indígenas, y lo digo así frente a cámaras, y le recomiendo a tu compañera que lea a Federico Engels, el origen de la familia de la prioridad previa del Estado, porque precisamente lo que explica Engels, es que las sociedades atrasadas, eran las que no tenían estructura familiar, y eran todos contra todos, entonces los hijos se iban con una familia, eran familias de polígamas, etcétera, lo que fue organizando, y el avance, si se puede hablar de esto, desde ese punto de vista, el avance era, era que se fue perfilando todo de modo tal, que la familia quedó estructurada, en papá, mamá, es decir, monógrafo, sí, la familia nuclear, nuclear y heterosexual, para bien o para mal, pero eso fue lo que estabilizó a las sociedades, porque desde un punto de vista antropológico, tú tienes que tener un esquema estable, que permita que esa sociedad se reproduzca establemente, y demás, que pueda expandirse, porque claro, si tú tienes una comunidad aislada, que tienen una forma de vida comunal, o lo que quieras, pon tú que está bien, concediéndole todo lo que quieras concederle, ahora, el reto antropológico, y sobre todo histórico, es, somos capaces de que esta comunidad, se haga universal, digamoslo así, o sea, se haga a toda la sociedad, y ahí es donde aparece el problema, porque no es posible, porque no es posible. Y por eso nunca hay congruencia, entre la necesidad del reconocimiento, de la autonomía, y dentro de un estado como el mexicano, no es otro debate, que te lleva a otro tipo de aristas, no de otro tipo de niveles. Pero es que la autonomía no garantiza nada. Claro, así es. O sea, un nace autónomo, pues yo le voy a hacer la guerra, es decir, no, es que la autonomía se defiende como una, como una virtud, como un derecho, pero depende, depende, si tus instituciones son incompatibles con las mías, o son atrasadas, es decir, tú analiza, tú analiza, vétete a, 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 a Wikipedia, y tú buscas ahí dónde está la poligamia reconocida, y te vas a dar cuenta que son puros países atrasados, económicamente, socialmente, etcétera, que no tienen desarrollo. y ahí es donde voy, el tema, el tema justamente es, la libre elección de cada quien a poder utilizar un anticonceptivo o no, o recurrir al aborto o no, o plantear un esquema de familia o de comunidad distinto, siempre y cuando el Estado, el Estado como figura rectora, sea el que permita en este marco, que no haya la anulación de una hacia otra, y que finalmente te queda la libertad de hacerlo, independientemente de lo que hagas, pero como dices, o sea, ahí sí coincido contigo en esa parte, de que, ya, bueno, como vamos de tiempo, es que nos estamos emocionando aquí, pero da para mucho más, este, me parece fundamental eso, creo que el Estado tiene que ser el rector, y creo que todavía no hemos llegado a un nivel de debate, donde nos podamos entrar con los argumentos claros, ¿no? De pronto, y lo hablábamos con Karen en el programa pasado, cuando hablamos de los artesanos, ¿no? Entra esta especie de paternalismo, y de lo políticamente correcto para ciertos grupos, cuando también tú como Estado, tienes que tomar una definición concreta, ¿no? No se trata de anular al otro o no, que creo que es la parte nada más que quiero dejar en claro, para que no vean a Ismael como el malo, porque no es eso. Yo estoy muy tranquilo, porque no es eso, es simplemente el resultado de una evolución histórica, y de un proceso histórico de largo plazo, ¿no? Ahora bien, en el Estado moderno, finalmente tú como Estado, necesitas garantizar ciertas libertades, y ciertas garantías, bueno, vaya la ronda, tienes que garantizar justamente ciertos derechos, mientras eso no se ponga, digamos, a contrapunto, y te genere inestabilidad social, yo ahí en ese sentido, creo que estoy de acuerdo, en que hagan lo que quieran, ¿no? Y que se desarrollen al nivel que quieran, y a la velocidad a la que gusten. Pero que no me digan que eso es avance. No, claro que no. O progreso. Ah, mira que avanzados están, porque los hijos se los reparten. Sí, quiero ver que tu hijo... ahí más bien fue la parte de... Nadie hace eso con su familia. ahí nada más... Solo ellos. No fue el argumento de que hemos avanzado, el argumento como lo entendí cuando lo platicaron, era justamente, pues llegamos a decirles esto, dijeron, no, no lo necesito, ok, punto, listo. Ya. Totalmente... Como conclusión, yo quiero dejar muy en claro, bueno, yo de manera personal, pienso que no todas las mujeres tienen que ser mamás. Claro. Ah, claro. O sea, así es. Y es algo que la sociedad no entiende. Es decir, llegas a una... a partir de cierta edad, te empiezan a preguntar, ¿cuándo te vas a casar? Y después de cierta edad... Pero eso creo que para hombres también, ¿eh? Sí. Y si pasan los años y no te casas... Sí, claro, claro. Es que dice la mujer, es que la sociedad presiona a falso, al hombre también. Pero llega... Si te vas haciendo cuarentón y no te has cajado, empiezan con las dudas. Pero si hay más presión a ellos. Si hay más presión a ellos. Y llega un momento en que te dicen, por lo menos ten un hijo. Ajá. Y no se me hace justo. Pero... Yo sí coincido con Cintia, creo que sí la valoración es distinta. Creo que sí la valoración es distinta, porque finalmente el concepto de realización tradicional hacia la mujer es la maternidad, y hacia el hombre no. Hacia el hombre es el desarrollo en el trabajo. Entonces uno tiene que ver con los medios de producción y otro con los medios de reproducción. Sí, pero... O sea, ahí sí yo lo veo así clarísimo. Pero nadie se realiza en el trabajo, o sea... No, pero es la falacia que nos venden. Claro. Eso es lo que voy a ver. El trabajo, el trabajo... Son los grandes discursos que nos han vendido. Es una jungla el trabajo, y el nivel de salario está súper mal en el país. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan dos minutos. Bueno, no sé cómo. Los libros quedan para el otro programa. Sí, claro. Pero se la realización... Claro, sí, sí. Pero es algo muy... El caso es que juzga mucho, o sea, tanto al hombre como a la mujer, con ciertos estereotipos que no deben de ser. De ahí viene tanta confusión y soluciones equivocadas, como este tema del aborto. Supongamos que alguna chica se embaraza y dice, no, con esto frustro mi carrera, o mi meta era no tener hijos. Y dirá, el anticonceptivo ya no me funciona. Bueno, sí. La solución, el aborto, ¿no? Porque lo ve por ese lado, ¿no? Entonces, aquí es cosa de cada quien, ¿no? De cómo lo ve a cada como individuo, en su plena individualidad, respetando una colectividad. Sin embargo, o sea, el tema este que los hijos sean un impedimento, yo no lo veo. O sea, es responsabilidad compartida, no es carga. No, no, no. O sea, es responsabilidad compartida, es elección. Y cada quien sabe quién elige a su pareja. Si eliges a una persona que es irresponsable, desde que lo conoces, no estudia, no trabaja, es un vago, no esperes que con el niño se vaya a ser el padre maravilla, ¿no? Y lo mismo, hay mujeres que abandonan a los hijos y los dejan con el papá, que no se nota porque de alguna forma son cuidados por la tía o por la abuelita de forma coadyuvante, pero también hay mujeres que abandonan. O creo que es como el hermanito, ¿no? Que es, ay, mi hermanito. Sí, sí, sí. Bueno, da para mucho más. Da para mucho más. Ya me quedé picado. Ya nos echamos un café fuera del programa. Bueno, nos quedamos con temas pendientes, la elección extraordinaria del centro. Pero, este, si fueron a votar, qué bueno que ustedes, si no fueron a votar, yo sí los regaño, porque creo que todo ciudadano tiene la obligación de ir a votar y también de comprometerse porque la democracia nos acaba en una mera jornada electoral. Esto fue todo por el día de hoy. Ismael, nos escuchamos la próxima. La próxima semana. Cintia, Víctor, muchísimas gracias. Gracias. Recuerden, cada lunes a las 8 de la noche por internet, porque los lagartos también leen. El lagarto fue el corto. Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.